Hola amigos, en este tutorial de hoy vamos a aprender cómo TLC nos paga, qué tan frecuente nos paga, cuáles días nos pagan y cómo funciona toda la temática. Lo primero que ustedes deben entender es que deben tener su método de pagos seleccionado, ya sea que estés registrado con tu cuenta en TLCP, tenemos un video tutorial para esto, o si tu país tiene otro método de pagos, asegúrate de tener eso ya listo. Ahora, TLC nos paga a nosotros de manera semanal, a excepción de algunos países, como en el caso de Estados Unidos, que ahora están trabajando con la modalidad de pagos diarios, más adelante vamos a hablar de esto, si tu país está trabajando con pagos diarios, excelente, pero de lo contrario, si no estás trabajando con pagos diarios, estás trabajando con pagos semanales y necesitamos que ustedes entiendan cómo funcionan estos pagos. Ahora, TLC nos paga de manera semanal, pero nos paga por el trabajo que se hizo hace dos semanas atrás, se los voy a explicar. Ustedes saben que la semana de calificación de TLC es de viernes a jueves, o sea, de viernes, comienza viernes y termina jueves, ¿verdad que sí? O sea, que todo lo que se hace, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, cortando jueves, es una semana. Por ende, eso se convierte en una sola comisión. Me explico. Vamos a decir que comenzamos, ¿verdad? El viernes 7. Si el viernes tú vendiste un producto y te ganaste 20 dólares, perfecto. El sábado no hiciste nada. El domingo vendiste dos productos más, te ganaste 40 dólares. El lunes inscribiste a una persona con un paquete que te dio una comisión de 100 dólares. El martes, no sé qué más, vendiste otro producto, 20 dólares, etcétera, etcétera. Y el jueves, el corte de comisiones, ¿verdad? Ganaste de binario, no sé, 200 dólares más, etcétera, etcétera. En fin, en esta semana, 20 más 40 son 60, más 20 son 80, más 100, 180, más 200, tienes un total de una comisión, ¿verdad que sí? De 380 dólares. Entonces, esta semana, tú te ganaste 380 dólares. Télese lo que hace es que el jueves que viene no te lo paga, sino que el jueves siguiente, el jueves 27, se te deposita 380 dólares. Así que, como ustedes verán, se nos pagan, o sea, dos semanas, se nos paga semanal, pero se nos paga lo de hace dos semanas atrás. O sea, tú todos los jueves vas a estar cobrando, pero vas a estar cobrando lo de dos jueves anteriores. Entonces, el día 27 vas a cobrar lo que se movió el día 13. El día 20 tú vas a cobrar lo que se movió el día 6. Y así por el estilo. Ahora, si en tu país están trabajando con la modalidad de pagos diarios, hasta el momento, ojo, esto puede variar en un futuro, pero hasta el momento, los pagos diarios se están haciendo solamente en Estados Unidos y se están haciendo con las comisiones de venta directa. ¿Cómo funcionaría eso? Si hoy lunes 3, tú vendiste dos productos, te ganaste 40 dólares, mañana martes se te depositan 40 dólares. Fácil. Ahora, todo lo demás sigue trabajando de la misma manera. Las comisiones de inscripciones que hagas, binario, igualación, etcétera, etcétera, se te va pagando cada dos semanas. Lo único que se te pagaría diariamente o de un día hacia otro serían las comisiones por venta directa de producto. Así que familia, de esta manera es que nosotros se nos paga. Recuerden, es semanal, es cada jueves, pero cada jueves se te está pagando la comisión de dos jueves anteriores. Gracias.